¿Qué dices? Si él nunca vivió. Ándale a mi padre, ¿qué dices? ¿Qué dices? Si él ya murió. Él siempre está en ese sillón. Me estás asustando. Mira, ella lo sabe. ¿Quién ella? Si no veo a nadie. Está detrás de mí. Susurra en mi oído. Ahora sí me estás preocupando. Creo, eh, eso. ¿Pero acaso no la ves? Claro que no. Ni tú, ni mentiroso. Hola, señor.